Muchas cosas, o sea, todo uno me llevó a dejar la moto Me llegué a caer tres veces Las combis sin duda alguna son el enemigo número uno Ricos días a toda la comunidad 2.0 Soy Antonella Karusi y bienvenidos a un nuevo vlog A un nuevo vlog de actualización de mi vida Porque ando perdida por acá por los YouTube Pero ya vas a saber la razón Y necesito ponerte al día del chisme Y todo lo que está aconteciendo Dios, al fin extrañaba esto Extrañaba bloguear Extrañaba, no sé, leer sus comentarios de los videos nuevos Siempre trato de revisar todos los comentarios de los videos Yo los doy corazón, les respondo Pero bueno, he estado un poco perdida acá de YouTube Porque he tenido algo de trabajo en mi emprendimiento Cuando es invierno, acá en Lima Pues es la época, digo que es mi época favorita para vender Porque siento que vendo más prendas de invierno que hasta de verano Pero miren, no estoy sola en este video ¿Saben quién está aquí? ¡Hola! ¡Tarán! ¡El lobo! Bueno lobo, vamos a empezar este vlog con chisme Porque ellos hay que actualizarlos Ellos tienen que saber las decisiones que acabamos de tomar Ellos tienen que saber todo lo que nos está pasando en nuestra vida Como inmigrante, como emprendedor Cosas buenas Cosas buenas Ajá, pero para que sucedan cosas buenas Y sentirnos bien Hay que trabajar bastante y tomar decisiones Estoy diciendo esto como que ¡Wow! Una decisión inmensa Pero no, no, no Bueno, nos vamos para Venezuela No, mentira La decisión que tomamos Oh, esta la querías tomar tú desde hace tiempo Sí Pero le estábamos dando vueltas al asunto ¿Cuál es, lobo? Es que dejamos de trabajar en moto Ya no hago delivery Ya no haces delivery O sea, que lobo Tú no hacías delivery para otras personas Bueno, a veces mataba tigrito también Ah, bueno, sí, cachuelos Que se dicen acá Pero, este, ya no haces delivery para nuestro propio emprendimiento A ver, lobo ¿Qué te llevó a ti a tomar esta decisión De dejar de usar la moto Y dejar de movernos en moto Por las calles de Lima? ¡Wow! Todos los accidentes que ocurrían Cuando yo iba para todos los caminos Todas las cosas que me han pasado O sea, me han pasado muchas cosas Graves, ¿no? Pero sí he visto Y, o sea, todo me llevó a dejar la moto ¿Te llegaste a caer en la moto? Sí, me llegué a caer tres veces Una contigo Sí, una vez se cayó conmigo Una en ATE Era, este Este, remolcando a un compañero que se había quedado Y me enredé y me caí Menos mal que cargaba todos los protectores Y otra por la Argentina Por allá por ¿Cómo que se llama? ¿Dónde venden teléfonos? Las Malvinas Por las Malvinas Cerrado de Lima Ahí rodé, pise un aceite Y rodé con la moto ¡Bastante! Pero también cargaba los protectores Y también que te chocaron Ah, sí, entonces fueron cuatro veces Y me chocaron de paso Por Santanita En Santanita Un motorizado imprudente Quería como que era comerse la luz Y chocamos de frente Yo no choqué a él de frente Pero le iba así Y imprudencia de él Por imprudencia de él ¿Cuánto tiempo ya llevabas manejando moto por toda Lima? Tres años Tres años, ¿cierto? Tres años Sí, desde el 2019 Hasta más No, desde el 2018 Desde el 2018 No, desde el 2018 Desde el 2019 Exactamente Sí, a principios del 2019 20, 21 Casi cuatro años Casi cuatro años Que tú te la compraste la moto Una moto Nuestra primera moto Te la compraste con mucha ilusión Sí, sí Porque tú decías Con esto se... Se gana bien Se gana bien Como tú te recorrías toda Lima Porque llegábamos a ir a partes muy lejanas de Lima Como Ventanilla, Puente Piedra, ¿verdad? Sí ¿Cuáles eran las vías más difíciles para manejar en Lima? La Panamericana, sin duda Muchas veces no me metía por ahí Prefería durar 10, 15 minutos más tarde Para agarrar rutas alternas Para agarrar rutas alternas Exactamente Y la parte que siento que más difícil Que a mí no me gustaba acompañar Que quise llevar algún pedido de algún cliente Era por... La Panamericana Norte Y todo el cono norte O sea, Dios mío Por ahí es más movido Mis respetos a las personas que conducen por el cono norte Es difícil Y los enemigos número uno de las motos definitivamente son... Los chinos Los carros chinos, las combis Las combis Los colectivos No tienen nada de respeto Las combis, sin duda alguna, son el enemigo número uno Entonces por todas esas cosas Hemos tomado la decisión De ya no usar más esta moto Y siempre llevaba renegando Renegando Salía de buen humor Y llegaba súper estresado Que las personas no saben conducir Y muerto Muerto, sí En la Ramiro y Piales Un día había dos personas muertas Y ahí fue horrible Sí, entonces ya dejamos de la moto No sé si cuando volvamos a rodar por las calles de Lima Este, quizás ya sea con... Con un carro En taxi O algún día nos compraremos un carro Porque dije esto por Instagram Mucha gente Bravo, Antónela, cómprate un carro Bueno, présten Danos el dinero O sea, sí está como meta Pero no todavía Porque bueno, hay otras prioridades Pero sí, básicamente Esa fue la decisión que tomamos Entonces hemos estado como que ocupados En nuestra tienda Porque ya delegamos a más personas Para que hagan delivery Nuestro emprendimiento ya genera empleo a costurero Pero ahora le damos chamba también A personas que hacen delivery Esa es una de las buenas nuevas Ahorita ya los actualicé con la chisme Ahorita vamos Ahora miren cómo está la moto Miren, la moto lleva como cuántos días parada Una semana, más Como dos semanas Como dos semanas parada Y bueno, por eso Bueno, esta ha sido una guerrerita también Pero sí, esta guerrera Mira, esta ha sido nuestra mejor guerrera Se ha recorrido todo Lima Y por eso Yo he estado ausente del canal Porque estoy pues retomando todo el contenido O sea, estoy haciendo cambios en nuestro emprendimiento Pero ya, ya van a venir más aventuras Estamos haciendo un calendario para viajar Por aquí, por Perú Lo que pasa es que nuestro emprendimiento También nos absorbe mucho Entonces son dos cosas que me gustan mucho Hacer videos de viaje Vlogs de nuevas aventuras Pero también me gusta pues todo esto de emprender ¿No? Sí Y emprender en mi negocio Entonces ahorita ya nos estamos moviendo Es así En el tren En el metropolitano Y ahorita vamos a dónde? Al tren Al tren O sea, vámonos en tren Al odontólogo Y de ahí tenemos que buscar La mercadería de dama Y de ahí tenemos que buscar Una mercadería O sea, son varias cosas que hacer Así que bueno Acompáñame Porque este vlog va a estar algo largo Y de ahí Y bueno Ya llegamos al movido San Juan de Lurigancho Para quitarme demasiados buses de libres Una aguara bastante Sí, guau Miren, esto es muy movido Caja de agua Llega basta para llovar Sí Sí Por todo loco Este es nuestro lugar de destino El odontólogo El lugar que yo no quería venir Al lobo le van a hacer una endodoncia Buenas 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola doctora Ya estaba que te has pedido Aquí la doctora va a hacer todo lo posible Para que el lobo Para salvarle su muela Sin necesidad de hacerle un endodoncia Bueno, pasaron como dos horas Sí, miren dos horas Y miren cómo se va el lobo Todo zombi Y mañana se sigue haciendo su tratamiento de conducto Esto pasa por sinvergüenza Por no visitar al odontólogo Así que ustedes tienen que visitar al odontólogo Cuando le corresponde Y bueno, por aquí les dejo a nuestra doctora Eucariz Ya saben, ella está aquí cerca Justo enfrente de la estación Caja de Agua de San Juan de Lurigancho Pero también atienden varias clínicas Por aquí les dejo el contacto para que reserven con ella Cada, cada, esta clínica tiene su especialista Oye, sí, se recomienda Me tuvo bastante con nada Mucha paciencia El lobo lloraba, lloraba Lloraba como cinco veces ¿Estás contenta? Sí, sí, me vi contenta Bueno, llevamos camino a la casa En el tren Este, miren, duramos bastante, ¿no? Dos horas Salimos de día Y miren, tres de noche Acabo de llegar a casa Ay, estoy emocionada Porque voy a hacer plan de amigas aquí en la casa Estoy emocionada por dos razones Uno Porque Bueno, ya tengo amigas Entonces tenía años Que no era yo la que invitaba La que ponía en la casa Para que se reunieran sus amigas O sea, esto puede ser muy normal para ti Pero para la gente que Que emigramos O sea, para la gente que nos vamos de nuestro país Luego a ser amigos O sea, a esta edad O sea, tipo de 28 30 O sea, no es tan fácil Hacer amigos a esta edad Yo voy a cumplir 30 este año O sea, este año ya voy a cumplir 30 Y no es tan fácil Hacer amigos a esta edad Que cuando tú estás en la universidad Ay, me están llamando Debes ser mis amigos ¿Aló? ¿Aló? Y no es tan fácil Hacer amigos a esta edad Que hacer amigos Ahí están abajo, por cierto Que hacer amigos Cuando estamos en la universidad En... Así en la escuela O sea, menos en... Fuera de tu país Así que estas fueron unas amigas Que hice por Instagram Ya hace tiempo Nos convertimos en amigas virtuales Luego en amigas así reales Y bueno Hoy viene también mi mejor amiga Que ya la conozco Desde... Desde la secundaria También se hizo amiga de ellas Y pues nos vamos a reunir aquí Y luego ustedes... Después les contaré El motivo de esta reunión Pero sí Nos vamos a reunir aquí Y ya están llegando Y se las voy a presentar Buenas Saluden para mi blog Buenas Brownie Dándole la bienvenida Hola Pasen adelante A mi humilde hogar Hola Saluden a los suscriptores Hola suscriptores Pasen adelante Sí Gracias La agasajada Todavía no ha llegado No ha llegado Y bueno Por aquí llegó la que faltaba Buenas Buenas Llegué un poquito tarde Porque había tráfico No siempre O sea Ese elevado En la Javier Prado No sirvió de nada Lo sentimos Lo sentimos No pero sí Bienvenida a la reunión De chicas Bienvenida Y yo amo a Tokio de Río Una cerveza Porque ya podemos brindar Y Robert Y bueno un brindis Por fin de amigas Y bueno hasta aquí Dejaré de grabar Porque todo lo que nosotros hablamos A ver si ustedes supieran Me lo pueden escuchar Congresiones que no se publican Congresiones que no se publican Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!